No había visto personalmente una comunidad con tantas puertas anti-Ocupa. Puerta anti-Ocupa, puerta anti-Ocupa. Les voy a mostrar, me he metido al otro portal. Prácticamente toda, menos una puerta es anti-Ocupa. ¿Esto por qué? Ustedes dedúscanos. ¿Por qué tanta puerta anti-Ocupa? A donde vengo es aquí. Bueno, y el ascensor tampoco tiene puerta anti-Ocupa, pero vamos al ritmo que vamos a esta puerta. Esto es una vivienda que ha estado ocupada. Han podido sacar a estas personas y ya el propietario hace uso de su vivienda. Esta puerta va ahí fuera. Esto se va a quitar, pero para prevenir esta futura problemática vamos a reforzarle la seguridad a esta puerta. No vamos a acordar cómo se quita porque se la quitan y se la llevan y no voy a hacer yo. No quiero, no me apetece. Pesan mucho, pero eso sí lo voy a hacer yo, el refuerzo de la puerta. Así que nada, espero que les guste este vídeo. Empezamos. Primer indicio de que esta vivienda ha sido atacada y fuertemente. Miren, le han arrancado el escudo y lo que ha generado ahora se los quito para que vean cómo queda por dentro. Han destrozado un poco la puerta. Lo vamos a tapar para que no se vea esto, pero bueno, estas son las secuelas de esta situación. Voy a montarle un cerrojo en la parte superior. ¿Por qué un cerrojo? Ya lo van a ver. Primero lista. ¡Suscríbete al canal! Les explico ahora lo del cerrojo. Un cerrojo es algo esencial a la hora de dar seguridad a una vivienda. Además, cuando estamos chinos rodeados de Ocupa, yo creo que aquí a todos los amigos le llamamos Ocupas y levantan la mano todos los vecinos, al menos de esta zona. Un cerrojo va a evitar que te apalancen la puerta. Esto es apalancamiento. Con esto vamos a evitar que apalancen. Yo aquí les estoy poniendo unos suplementos. Aquí están. Son tres suplementos. ¿Por qué tres? Si yo le pongo suplementos, voy a darle vulnerabilidad al cerrojo porque va a quedar muy salido. Estos suplementos antes no existían. Ahora sí, se los ponemos. Ya van a ver lo que ocurre cuando le pongo los tres suplementos. Ya me queda enrasado. Ahora con el embellecedor y aquí ya no hay nada que pueda agarrar el casquillo o el cilindro del cerrojo. Por eso estos suplementos, algo muy importante. Voy a sujetar. Entonces recuerden el principal motivo por el cual pongo cerrojo. Evito atalcamiento. Primero que todo, cerrojo. Luego si podemos ponerle bombín, escudo, etcétera, mucho mejor. Como va a ser el caso. Pero primero que todo... Tengo que les voy a contar que casi nunca lo digo, pero ustedes lo ven. Yo uso esta herramienta que es una multiherramienta. Es una sierra que obscila de un lado a otro para hacer este tipo de cortes. Quedan perfectos. Por mucho que pulso que tú tengas con un martillo y un formol, formón, no va a quedar así. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Puedo decir tu nombre? Sí. Hay muchos Fernando en la tierra. ¿Lo ves bien? ¿Cómo ves el corte? Lo veo muy bien, la verdad. Es que así ha quedado. Esto con un martillo y un formol. Perfecto. Me ha servido para delinear la marca donde iba a cortar. No se me ha escapado la herramienta. Pero si se me hubiera escapado, hubiera rayado la cinta. Y sobre todo cuando son puertas lacadas en algún RAL, en algún color específico, yo le pongo tres, cuatro cintas. Si hace falta. Sí, sí. Algo que me han contado ellos antes de continuar es que los ocupas que sacaron de aquí o que ocuparon esta casa eran muy buenos ocupas. ¿Por qué? Excepto que se llevaron los radiadores. Excepto eso. Está pintado por la vivienda. Normalmente estas puertas las destrozan. Se llevan las tomas. Se llevan los cables. Miren. Bueno, está limpiando ella. Se oye muy mal porque hay mucho eco y encima eso está ahí. Pero bueno, le amen los labios. Miren, vean. Todo lo dejaron en medianas condiciones. Limpio. Pues miren, vean. Así queremos ocupas en España. Que al menos, ¿no? Que si te vas, lo dejas. Como te lo encontraste. Con los radiadores sería hubiera sido mejor. Bueno. Última. Mira, mira, mira. La cocina estaba aquí. Se lo acaba de preguntar. Solo se llevaron la campana. Oye, de agradecer, pero fíjate. ¿Y el lavabo también este? ¿Se lo llevaron? ¿Este, este lavabo se lo llevaron? No, eso no estaba. Ah, no estaba. Se lo llevaron. Se lo llevaron, imagino. Porque como frejaban aquí, ¿no? Con un cubo de ojo. Bueno. Bueno. Dentro de lo que cabe es el de agradecer que las cosas se las encuentre uno así. Vamos a ver el estado en el que nos encontramos la cerradura. Vamos a cambiar el bombín y el escudo y a cubrir esos daños. Pero hay un movimiento en la cerradura que ahí, que puede ser una secuela de cuando arrancaron el bombín, se haya malogrado la cerradura. Hay que quitar esto para verlo. Creo que algo, bueno, funciona, ¿eh? Pero creo que algo no lo han dejado bien. Vamos, que no es que lo quisieran dejar bien. Algo dañaron. Tengo compañero. ¿Me vas a ayudar? Uy, le asusta la cámara. Es amiga. Uy, léjala. ¿No? ¡Oh, pobre llora! ¡Mira, mire, saluda a la cámara! Uy, 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 de arroz. Acércate aquí un poquillo. Ahí. ¿Has visto como la cerradura está como torcida? No sé si alcanza a ver. Aquí está más salida, está un poco doblada. O sea, ha sido al partir. Pero bueno, puede seguir valiendo. Con mucha delicadeza la voy a reparar. Perfecto. Lo que he dicho que te los estaba explicando a ellos, que tiene un muy bien torrado. Mira. Ah, se ha ido el muy bien torrado. Ya está. Un par de golpes bien dados. Alguno se merece otro. Un par de golpes bien dados a la cerradura. Y ya está. Santo remedio. Bueno, aquí voy a montar un escudo. Antes voy a ampliar este agujero. Vamos a cubrir los daños con corona de entrada. Para ampliar y para que el escudo que vaya a poner entre a la perfección. Bueno, para la instalación del escudo vamos a usar una corona de 54 milímetros con una guía centradora. El bombín, bueno, es un bombín de seguridad. Instalamos esta placa que es suficiente para cubrir los daños ocasionados, en este caso, por los ocupas. Entonces, el escudo lo sujetamos por la parte inferior. Atornillamos bien esta plaquita. Es la más ancha que podemos poner en este tipo de puertas. Y la cerradura ya nos está funcionando perfectamente. Ya no tropieza nada. Es como si estuviera prácticamente nada. Ponemos la manivela por el interior y tenemos nuestro trabajo terminado en este caso. Bueno, una cosa que yo sé que esto, ustedes me lo van a preguntar y va a surgir en algún comentario. ¿Para qué pongo pomo si es muy fácil de abrir? Porque no hace falta una llave por el interior. Es mejor llave, llave. Llave por fuera, llave por dentro. No. Eso es comodidad. Por dentro, una puerta se abre facilísimo. Pero es que las puertas no las abren por dentro. Fíjate qué casualidad. ¿Por dónde han reventado esta? Por fuera. ¿Por dónde ponen la puerta antiocupa? ¿Por dentro? ¿Por fuera y por dentro? No. Se ponen por fuera. Porque lo vulnerable es por fuera. ¿Por dónde van a entrar? Sí, mire, tiene reja, tiene ventana. Van a entrar por aquí. Ah, pero que entran por ahí y luego ya cambia muy fácil la cerradura. Es que si van a reventar. Venga, mira. Alguien que reviente esto, ¿creen que le va a oponer resistencia? Quitar un bombín por el interior con lo fácil. Cualquier bombín que no tenga escudo, prácticamente cualquiera es fácil de abrir. O sea, ¿es capaz de entrar por aquí y eso le va a oponer resistencia? No. Pomo a morir. Comodidad. Así es como yo recomiendo hacer con una puerta antiocupas. Así. No. Otra cosa porque no me gusta. Miren, vamos a coger la llave. Acompáñame afuera. Se lo tienen que llevar de madero. ¿Por qué? Miren, miren qué prácticas la puerta. Ahora yo como cierro. Se puede. Pero vean lo incómodo. Miren, vean. Tengo que meter la llave. Menos mal tengo manos pequeñas. Meter aquí. Y vean lo dificultoso. Y ahora arriba. Ojo arriba. Perdón. Y también, vean. Tengo que usar la llave de una manera ortopédica totalmente. Y ahora tengo que meterla así. Y ahora tengo que cerrar. Oye, que sí, que estos le van a poner dificultad, le van a poner resistencia a alguien que quiera. No. No, porque esto es un arma tostera. Les voy a hacer un recorrido. Eso es lo que yo recomiendo de seguridad a una vivienda como esta. Les voy a arreglar este hasta altura. No te lo voy a mostrar. Es algo interno. Coméntame, ¿qué tal te ha parecido todo esto que hemos visto? Si, por ejemplo, aquí la luz. Si te parece, consideras que esto es normal. Hay tantos pisos desocupados que, oye, estamos en el derecho de tener una vivienda propia. Coméntame. Aquí me despido. Espero que te haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.